Un uniformado de la policía no respetó un pare y atropelló con la patrulla a tres personas, entre ellas un motociclista, en las inmediaciones del portal del 20 de julio en Bogotá. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, sin embargo, uno de ellos, el conductor de la moto identificado como Germán Beltrán, murió por la gravedad de las heridas. A pesar de que el accidente fue el pasado 16 de marzo, la familia de la víctima pide justicia, ya que según denuncian, hasta el momento nadie les ha querido responder. Incluso dicen que hubo irregularidades en el momento del accidente, ya que el documento de identidad de este hombre desapareció. El acompañante con el que iba mi suegro tuvo fractura de fémur, tuvieron que ponerle chasis y platino, y pues es el que queda consciente y es el que hace las llamadas para que nosotros la familia nos enteremos de la situación. La policía de Bogotá finalmente se pronunció sobre este hecho y según el coronel Wilson, barrio jefe de tránsito y transporte de la policía de la ciudad, desde la institución ya se abrió una investigación disciplinaria contra el uniformado que se pasó el pare y atropelló al motociclista para que responda por el hecho. Como principal hipótesis, se establece el no respetar la señal de pare para el vehículo institucional. Por tal motivo, la Policía Nacional apertura a investigación disciplinaria y administrativa para establecer la responsabilidad de los funcionarios. Pero la denuncia de la familia a la víctima no solo es por la falta de respuesta de las autoridades frente a la muerte de don Germán. También le están pidiendo explicaciones al sector salud, ya que alertan inconsistencias en el traslado de este hombre al hospital. Dice la familia que fue llevado a una clínica distante del accidente, pese a la existencia de centros médicos mucho más cercanos, lo que pudo haber influido en este desenlace fatal.